¿Cómo se llama aquí Rosita? Matilija Lake Matilija Lake Miren que andamos con una amiga Buscando donde hacer un evento No, para el primero de mayo Primeramente Dios que se nos llegue ese día Andamos buscando aquí un lugar para venir a hacerlo Y me ha traído unas montañas Que voy Lo bueno que no me he quitado las uñas de las patas Voy frenando Pero está bonito Está bonito el paisaje ¿No? Silencio, rimación Quería ir a la playa Ya vamos a ir a la playa mi amor Yo voy a jugar con usted Ahora voy a decir a su mami que me dé un traje de baño Piedrero de aquí Rosita No, que se caen las rocas Qué bonito Las rocas Miren las señoras Gratis, gratis Recogiendo piedras hechas para la casa Que ya la llevaba Está bonito Bonito, bonito está A mi hermana Teresa le gustó Allá arriba le pido dolar día Dicha chiquita Allá arriba le va a gustar ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Voy a echar a la chuta Lindo No, no es eso mi amor A qué huele ¿A qué dices? A pierdo ¿No fuiste el tomate? Yo no me he tirado pedos porque los míos huelen a flores Mi perros Mi perros Mi perros No, miren el perro Miren, miren, miren Miren, miren ¿Ves la vio? El perro corriendo Ahí sí corre el río Ay, ahí sí, miren Pero para venir hasta acá Digo, usted, miren ¿Sabe de qué pan? Vamos llegando a El Salvador Miren, miren Ay, qué bonita Es mentira, miren En ese carro Pero miren Ay, Dios mío Miren, ya va a ver aquí arriba Ya va a ver el carro Como que hay gente de verdad ¿Verdad? Sí Ya va a ver, por aquí hay un niño ¿Dónde está? Aquí, aquí En este Ya va a ver No No sé qué hace tanta cosa De gente No sé qué hace tanta cosa Qué real Se ve como qué real Esa movie de miedo De miedo, ajá Ah, pues por aquí estaba la cato Ya la quitaron Ya la quitaron Sí, ahí está Digo yo Y esta gente cuando Tienen que ir a comprar Comida, o sea, verdura Pues tienen que bajar agua Bajar hasta abajo Van a bajar Ay, ¿qué? Qué bonito Está bonito Aquí para venir a paseo Dar una vuelta Y salir de la ciudad Aquí está de bonito Mire, vivir aquí Se imagina Se imagina vivir aquí En esta frente ¿Le gustará? Sí, va Está bonito A mí me gusta La naturaleza Y ahí este Mira, hasta macas Tienen allá, miren Sí Yo no comí frijoles Ahora Por eso no Miren Aquí andamos Este Hasta donde topó La calle Vamos a grabar Un rillito Aquí No hay alambrado Aquí Ah, miren Vamos a hacer El estilo El Salvador Aquí vamos A abrir Las patas Es que como Acuérdense Que no ha estado Lloviendo Como otra vez A Rosita Oh, no podemos Pasar No tendrán Corriente Este volado No Ah Porque está gancho O sea que se ha pasado La gente Ahí está el río Está seco No, y poco a poco Nos vamos a ir quedando Sin agua Vamos a darle Para ver Poco a poco Nos vamos a ir Y allá arriba También, Rosita No No va Ahí está Miren Que bonito Pero no se puede Pasar Ahora Allá va Rosita Ahí Casi No se Dice Que estaba Vía Mucha Agua Pero Allá No Miren Que bonito El paisaje Búsquenle en el internet Matilina Lake Y va a ver Allá no está Aquella tijera Que va cortando Hacia abajo Viera Que cantidad De agua Ay Que bonito No, yo sé No se vaya a caer Mi amor Hermoso Miren Que bonito Aquí Venimos Este Bueno Aquí ando Con Rosita Una Mi gran amiga Que Ella es La he conocido Por medio De tiktok Y aquí Andamos Este Se Dice Aquí Aquí Lo fregado Que no hay No hay Para asar Carne Aquí hay Una señora Lavando A ver Si no me dice Ella haciendo Posas Miren Que bonito Está aquí Miren Sonrillito Que ahí Está una señora Atrás de mí Haciendo unas Positas Para lavar Como cuando Lavábamos Nosotros En El Salvador Miren Que chula Está haciendo La poza La señora Uy ¿No se vayan A caer? ¿Ya quiere Que le agarre La pelota? Miren Allá Está la señora Díganme Si no Está bonito Esto Miren Que chulada Habrán Pescadas A ver Va Ay Ay Que bonito Ay Mire usted Por Dios Para ser Una gran Sopiara De gallina Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Miren 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 Allá Está la La calle Está para allá Para acá Ya me dieron Tienen ganas Tienen ganas de mirar Le digo yo A Rosita Miren Que bonito Definitivamente Que para la otra Vamos a venir A hacer una Un sopón Ya encontramos La leña Ya encontramos Cucharas Ay miren Por allá Atrás de Rosita Está un señor Que se está bañando Un americano Está bañándose Miren Que bonito Mucha Díganme Si no está bonito La naturaleza Va precioso No te vas a meter Pues Si No ya Puedo de meterte Te dijo Que te bajaras Por allá abajo Mira Was Se Se Puedo de meterte